Diferentes tipos de acabados para guitarra. Los acabados de guitarra más utilizados son el aceite y la cera, la goma laca, la nitrocelulosa o el poliuretano. Las ceras y aceites han sido usadas de siempre para el tratamiento de la madera y es uno de los métodos más antiguos usados en su protección y embellecimiento. Y aunque sería el método que menos protección ofrece respecto a otros tipos de acabados, resulta muy apreciado de forma general dada su naturalidad y calidez en el tacto y es principalmente usado en el tratamiento de los mástiles de guitarra. El tratamiento con aceite y cera es un acabado tan distinguido, que marcas tan prestigiosas como Music Man lo usan de forma generalizada en el tratamiento final de la madera del mástil, como en el caso que aparece en la imagen. El color oscurecido de este mástil no es debido a este tratamiento. Se trata de un tostado aplicado a la madera muy característico de la marca, antes de la terminación final con aceite y cera. Ya que estoy hablando de Music Man quiero aclarar que la marca utiliza normalmente poliuretano para los acabados del cuerpo de sus instrumentos y prescinde de materiales tan carismáticos como la ultrafamosa nitrocelulosa. Aunque hablaremos de estos materiales detenidamente más adelante. Volviendo al tema de los tratamientos con aceite y cera, a diferencia de otros acabados, este necesitaría cierto mantenimiento, ya que tendríamos que volver a aplicar nuevas capas de aceite y cera a medida que el tiempo y el uso transcurra. Pero el disfrute de un mástil con este acabado y tacto realmente merece la pena. Si nos gustan los acabados naturales, este acabado también se puede usar en el cuerpo de la guitarra cuando este se encuentra totalmente libre de barniz. Este método es más sencillo de aplicar que otros acabados con pinturas o barnices, obtendremos un resultado óptimo de forma manual y sin necesidad de herramientas especiales ni equipos de protección. Ya que tanto el aceite como la cera son productos naturales no tóxicos que podemos aplicar con un trapo o una muñequilla como la que aparece en la imagen. Siempre que hagamos algo por primera vez, deberíamos hacerlo con cierta mesura. Y aunque resulta algo muy sencillo de aplicar, tampoco es cuestión de bañar la guitarra en aceite. Por lo tanto, siempre debemos de tener la precaución de estirar muy bien los materiales y aplicar poco a poco en varias capas hasta obtener el acabado deseado. Se pueden usar diferentes aceites para madera, que podemos encontrar en la mayoría de tiendas especializadas. Aunque una de las más usadas es el aceite de tun 100% natural por calidad y precio. Para los amantes del bricolaje os diré que este tipo de aceite podemos usarlo para hidratar y embellecer cualquier tipo de madera. Así evitaremos el uso de productos sintéticos. En cuanto a las ceras más usadas, está la cera de abeja y la cera de carnauba. Este material terminará de tapar el poro y pulir la madera y obtendremos la suavidad y el ligero brillo satinado que culmine satisfactoriamente nuestro trabajo. Otro de los materiales naturales más usados en acabados de guitarra sería la goma laca. Resina natural obtenida de la secreción de la cochinilla de la laca, usada principalmente en instrumentos con caja de resonancia como las guitarras acústicas. Este tratamiento ha sido de siempre el preferido por los maestros guitarreros en la fabricación de instrumentos clásicos, por su ligereza, cristalización y brillo. Este material es mucho más laborioso y complejo de aplicar respecto al aceite y la cera. La goma laca puede aplicarse a pincel o spray, aunque la técnica habitual suele ser el uso de la muñequilla mencionada anteriormente. En cambio, durante las décadas de los años 50 y 60, los pioneros en el desarrollo de la guitarra eléctrica como Fender y Gibson se decantaron por la mitificada nitrocelulosa para el acabado de sus instrumentos. Material semisintético que puede dar acabado a una guitarra en una capa muy fina, permitiendo a la madera resonar y transpirar con mayor facilidad. Esto estaría bien para un instrumento acústico, pero para un instrumento que no dispone de una caja de resonancia, amplificado y generalmente distorsionado, puede que no sea tan relevante. Sobre todo si sopesamos todos los elementos del equipo de guitarra que también, o incluso con mayor relevancia, pueden influir en el sonido final del instrumento. Personalmente estoy convencido de que la fama principal de la nitrocelulosa reside en que los modelos más legendarios tanto de Fender como de Gibson fueron construidos con este tipo de resina. Podemos encontrar posiblemente más variaciones tonales entre diferentes calibres de cuerdas por no mentar los diferentes tipos de pastillas y amplificadores. En lo que sería el tema de tono y sonoridad, yo me preocuparía más de la calidad general del instrumento que en su acabado. Ya que las principales funciones de este son las de embellecer y proteger al instrumento de los elementos externos, principalmente la humedad. Además no serían pocos los inconvenientes asociados al uso de la nitrocelulosa. Ya que suele fallar precisamente en las principales cualidades y características que nos debe de ofrecer un buen acabado, como puede ser la resistencia a golpes y al paso del tiempo. La aplicación de la nitrocelulosa se suele realizar a pistola o spray, y dada su alta toxicidad, tendremos que aplicarla en un entorno bien ventilado y con máscara de protección. A consecuencia de los peligros ambientales derivados de este material, se está comenzando a prohibir su uso y comercialización en algunas zonas como en California. En consecuencia la nitrocelulosa ha sido sustituida en la construcción de guitarras eléctricas en la actualidad de forma generalizada por el poliuretano, tanto en guitarra de bajo coste como de alta gama. Un material sintético menos tóxico, con un secado más rápido, un brillo más intenso y duradero, y ofrece una mayor protección dada su alta resistencia. Otra ventaja del uso de este material respecto a la nitrocelulosa, es que conserva mejor el color de nuestra guitarra, ya que la nitrocelulosa adquiere un tono amarillento con el paso del tiempo. Además la nitro se deteriora mucho más rápidamente que el poliuretano, y tiene la característica tendencia a descascarillarse y a grietarse. Aunque irónicamente muchos piensan que esto es precisamente lo que hace a una guitarra guapa guapa guapa. Por si todo esto fuera poco, algunos componentes de la antigua y legendaria nitrocelulosa, han dejado de fabricarse y se han añadido nuevos aditivos que la han vuelto desde hace ya demasiado tiempo especialmente pegajosa cuando nos sudan las manos, con la extrema incomodidad que eso puede conllevar. Esperad que aún hay más. La nitrocelulosa también es sensible a ciertos materiales plásticos, y se puede deteriorar si colocamos nuestra guitarra en soportes que no son aptos para este tipo de acabado. Así que hoy por hoy posiblemente una capa fina de poliuretano sea lo más aconsejable como acabado para una guitarra eléctrica. Aunque si queremos que el acabado de nuestra guitarra interfiera lo menos posible en el sonido final de nuestra guitarra eléctrica, yo me decantaría por el aceite y la cera. Ya que es el tratamiento que menos puede interferir en la libre vibración de la madera. Algunos pensarán que lo mejor será quedar la madera al natural y asunto arreglado. Pero una guitarra sin ningún tipo de tratamiento está más expuesta a los cambios de humedad que pueden afectar a su estructura y provocar en consecuencia dilataciones que podrían afectar al ajuste del instrumento. Algo que en el peor de los casos puede llegar a originar deformaciones o incluso se puede agrietar la madera. Gracias por ver el video.